Meditación con el Arcángel Sandalfón, Rayo Verde Limón. Meditación para alinearnos con el corazón de la Tierra y los seres de la Tierra y la naturaleza. Vas a inhalar profundo y vas a sentir como la luz entra por tu cuerpo. Siente como los debas de la naturaleza te abrazan y te envuelven en una suave caricia activando los elementales en tu cuerpo. El fuego, el aire, la Tierra, el agua. Sientes como te vas equilibrando cada vez más. Activando tu luz interna, tu capacidad para generar una sincronicidad perfecta con todo lo que es y existe. Y en el momento en el que te sientes completamente alineado, vas a invocar al amado Arcángel Sandalfón. Vas a sentir como te cubre con su rayo de luz verde limón desde la coronilla hasta los pies. Y vas a pedirle al amado Arcángel Sandalfón, que te permita sentir en el corazón, el corazón de la Madre Tierra. Para que tu corazón lata en el mismo ritmo de la Madre Tierra. Y vas a sentir como de su corazón, en ese corazón diamantino, cristal, sale un rayo de luz que se conecta con tu corazón. Unificándote con el latín del corazón de la Madre Tierra. Y en este momento te vas a disponer a escuchar el mensaje que te ofrenda. Su llamado a amarte, a respetarte, a amar la vida que es sagrada. Siente como te invita a valorarte, a abrazarte, a sanarte. Siente como te invita a valorarte, a amar la vida que es sagrada. Escucha el mensaje, escucha como se activa tu energía, como se activa el ADN, como se limpia y se dispone. Y finalmente, vas a agradecer al amado Arcángel Sandalfón, por su presencia y asistencia. Y cuando sientas que está bien para ti, puedes abrir los ojos.